Ahí vemos también el homenaje a Roberto Alés, ahí lo vemos, Frédéric Anuté, capitán del Sevilla, con el delegado Cristóbal Soria, también el capitán del Conil Club de Fútbol, algunos jugadores serigrafiados también su nombre en la camiseta, juegan en tercera división. Sí, además tienen números personalizados, según nos han podido comentar, la inmensa mayoría de ellos, porque como ya te he dicho anteriormente, imagino que se... Están mandando a los jugadores de la cantera, por eso repiten dorsal, pero los que pertenecen únicamente y exclusivamente al primer equipo, pues tienen su camiseta personalizada, cada uno con su número, y no todos, pero también algunos tienen el nombre serigrafiado en la camiseta. Fotografiándose el cuerpo arbitral, los capitanes de ambos conjuntos, Frédéric Anuté por parte del Sevilla Fútbol Club, y por parte del Conil, Pedro, que son los dos capitanes, como decíamos, con el dorsal número 9. Ahí vemos a Pedro, y siguen calentando los jugadores, y ahí también ese obsequio del Conil, y por supuesto del Sevilla, Roberto Alés, el que fuera presidente del Sevilla Fútbol Club, cuando empezó a crecer nuestro equipo, nuestro Sevilla, y después llegó la gloria ya de la mano del presidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido, todos los títulos que tenemos en las vitrinas, el último, el 19 de mayo en el Camp Nou, esa Copa del Oriente del Atlético de Madrid. Bueno, sigue ese homenaje a Roberto Alés. Siguen allí, en la banda, Sacho, el silencio absoluto de Juan Ramón, por un momento pensaba que estábamos incluso en el minuto de silencio. Sí, porque tiene que escuchar también, aunque lo tenemos al otro lado del campo, las palabras que le están dirigiendo tanto los componentes del Conil Club de Fútbol, como Manuel Vizcaíno, su director general de organización y gestión del Sevilla Fútbol Club, que lo vemos allí, Cristóbal Soria, el delegado, el preparador físico Ramón Orellana, que todos conocen perfectamente a Roberto Alés, pues también palabras para el que fuera presidente del Sevilla Fútbol Club. Aplausos también en el José Antonio Pérez Ureba. Hombre, muy querido, muy querido en Conil. Eso te iba a decir, cuando hemos entrado Juan Ramón, enseguida hemos estado en contacto con personal del club gaditano, y nos han hablado con un cariño tremendo de Roberto Alés. Se le quiere mucho también por estos lares, y la verdad es que, bueno, pues algo bueno habrá hecho cuando en Sevilla...